Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo video en el canal Lever Bienvenidos chicos a Super Smash Bros, miniserie en el canal Y si recordáis en los unboxing, os estoy preguntando si os gustaría tener una serie de amiibos Y me habéis dicho que si, por lo que las 3 amiibos seleccionadas y las cuales no tengo entrenadas Van a ser las siguientes, de acuerdo, las voy a ir poniendo A ver, ahí está, nuestro querido Ike Vamos a cogerle, ahí está, le vamos a poner de color blanco, que es el que más me gusta Elijo un apodo para amiibo, vale, pues le vamos a poner, le vamos a poner Dani, de acuerdo Ya que, bueno, no, a ver, Dani le quiero poner, please Vale, perfecto, le vamos a poner de Dani y de Daria Agudo, de acuerdo, un saludito para ti Dani Y como sé que te encanta Ike, pues en esta serie, en esta miniserie, perdón, te vas a llevar el nombre de Ike Vale, de este Ike, de este amiibo, que aquí lo tenemos, se transforma Prepare yourself, me encanta Entrenando a miibo, no le vamos a dar nada, vale No tengo nada aún así, pero me gusta que sean normales, vale Así que no le vamos a dar absolutamente nada Vamos a guardarla a Dani Ahí está, escribiendo los datos Perfecto Se han escrito, retiramos Vamos a poner al siguiente amigo Ahí está, Sonic Aceptamos Vamos a dejar el Sonic normal Que es el que más me gusta Y le vamos a poner el nombre de un suscriptor al cual le encanta Sonic Vale, en mi canal, ya lo sabéis Y se va a llevar el nombre de Didak De acuerdo, un saludito para ti Didak Y para Oslarly también Muchísimas gracias por todo el apoyo que me estáis dando siempre Y un saludito para vosotros, de acuerdo Ahí se lleva el nombre de Didak Ahí está, Super Sonic Vamos, ahí está Confirmamos Vamos a guardarle Perfecto Le retiramos Y por último Vamos a llevar a este amigo Que es Shake De acuerdo, ahí está Y la vamos a llevar En blanco Que es mi favorito Y la vamos a llamar Rinoa De acuerdo Ahí está Rinoa en modo combate Ahí on fire Vale Ahí está Me he equivocado Ahí está Perfecto Ahí está Y aquí tenemos a Rinoa Que va a ser Shake Ahí está No le vamos a dar nada Y vamos a confirmar Perfecto Vamos a guardar Y ahora Vamos a entrenarla Ya sabéis que esto es una miniserie Para entrenarla De acuerdo chicos Así que Vamos allá Vamos a comenzar Yendo a Smash Ahí está Y vamos Ahí está Ahora vamos a ponerle Vamos a poner Voy a coger yo primero un personaje Que va a ser Capitán Falcon Ahí está Y vamos a poner a Ike Que es Dani Sonic Que es Didac Y a Shake Que es Rinoa Vale Para este primer episodio Chicos Vamos a jugar A Cinco vidas De acuerdo Vamos a empezar a jugar A cinco vidas Epi No Perdonadme un segundo Tengo que darle para aquí Que no le he puesto mi nombre Vale Ahí está Perfecto Y nos vamos Pues A Obviamente No Vamos aquí A pueblos más Vamos allá Vamos allá chicos Vamos a ver como se portan las figuras Ya sabéis que El reto de aquí Es subirlas de nivel Vale Vamos Dani No te suicides Bien Bien Dani Bien Vamos Rinoa No te quedes quieta Cúbrete Tenéis que cubrir chicos Si no Os damos palizas Bueno Didac no ha recibido daño Y Didac ha subido de nivel Perfecto Muy bien chicos Bien Ya empezáis a dar buenos golpes Pum Rinoa Te has acercado Justo ahí Ahí es caca No se puede acercar uno Pum Doble meteórico Doble meteórico A las figuritas Madre mía Vamos al final Dani Ah si Dani Si se ha caído Ahí está Madre mía Que doble meteórico Me ha salido Vamos Eso no lo hagas mucho Dani Porque Madre mía Eso te vende bastante Vamos Pum No hagas la recuperación Ahí Rinoa Que si no estamos mal Madre mía Bien 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 Ya van subiendo de nivel Perfecto Vamos Toma golpe Cuidado con la recuperación Rinoa La estás usando mucho Todo el rato Se ha suicidado Didac Ahí está Vamos 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 Dani Vámonos Uy Cuidado Bien 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 Así me gusta todo Subiendo de nivel Cuidado Didac Con la recuperación Bien Buenos Buenos Teals Pegados ahí Cuidado Bum Dani Hay que cubrirse Chicos Que no os cubrís Absolutamente nada Cuidado Dani No cargues los smashes Si no lo ves claro Ay me suicido No pasa nada Vámonos Continuamos Bum Rinoa Ahí la recuperación No siempre Al borde ¿Vale? Vale Así aprenden Pegándoles leches Aprende Ya lo sabéis chicos Pero aprenden Tanto ellos Como nosotros Ya lo sabéis A la Didac Que esa recuperación No Rinoa Bum Toma golpe Vamos Dani Eres el siguiente Ahí ya está Ahí está Te lo dije Vamos Didac No te puedes quedar quieto Siempre haciendo algo Didac Si no Mal vamos 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 Ahí está Perfecto Toma rodillazo Que le he metido Pobre Didac Vaya leche Es el primer eliminado Bueno Ahora va Dani No te preocupes Venga chicos Ánimo Y ahí está Solo falta Rinoa Vamos Rinoa Va Ahí está Se fue Bien Bien Bueno Están subiendo de nivel bastante Están a nivel 7 Tanto Dani Como Rinoa Y Didac Se ha quedado En el nivel 6 Vale Vamos a hacer una partidita más De acuerdo chicos Ahí están Los 3 al nivel 8 Perfecto Perfecto Esto me viene bastante bien Ya que Ya luego Vamos a jugar Van a jugar ellos también Vamos a jugar por equipos De acuerdo Ahora vamos a jugar por equipos Por ejemplo Y voy a jugar por equipos Y voy a jugar con Didac De acuerdo Voy a jugar con Didac Ahí está Y me voy a coger A Ganondorf Ahí está Y vamos a ir A campo de batalla Chicos Vamos allá Tenemos 5 vidas otra vez Todos Así que Vamos allá Vamos a ver Que tal sale esto Vamos 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 Didac Vale Intentaré jugar siempre Con Con todos Vale Por equipos Vale Cuidado Bien Bien Rinoa me va aprendiendo Vale Bien Bien Muy bien Toma golpe Cuidado con la recuperación Rinoa Siempre al borde Uy Si le llego a dar Vamos Dejar a Didac Tranquilo Boom Me fui con Dani Ese ataque es muy muy bueno De Dejar a Didac Tranquilo Hombre Boom Vaya golpetazo No sé si ha sido Didac El que la ha matado Pero madre mía Cuidado Hola Didac se ha muerto Boom Bien Bien Rinoa Bien Hola Vaya leche Es que la habéis dado Al pobre Didac Ah que no ha muerto Vale Rinoa Pero hay que cambiar de ataque ¿Vale? Eso es Muy bien Muy bien cambiado Bien Muy bien Didac Ahí está Vamos Boom Cuidado Dani Haciendo eso Hay que rodar Un poco O algo Vale No os lo recomiendo rodar Chicos Vale ya sabéis que no soy partidario de rodar Porque Te deja muy vendido Ya lo sabéis Bien Dani Muy bien eso Muy bien Has caído En la trampa Vale Rinoa Pero solo te voy haciendo eso Oh Dani Has vuelto a caer Ja ja Dani cae la misma trampa Todo el rato Vamos Uy Pues me ha matado Me ha matado Rinoa Muy bien Además lo ha hecho Madre mía Estos amigos Que rápido aprenden Vale Dani no vuelve Creo Si Bien bien Buen combo Rinoa Muy buen combo Pero no te olvides Que soy Ganondorf Vamos Didac Vamos Hay que ganar esto Didac Cuidado con la recuperación Rinoa Ya sabes que no es buena Madre mía Dani Te las estás comiendo todas Ja 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 Vamos Venga No puedo morir Más veces Ya si Vamos Joder Estoy bastante mal Vale Vale Mucho cuidado Madre mía Las leches que pega Ay Madre mía Madre Madre mía Boom Dani fuera de combate Solo queda Rinoa Vamos Dani Vamos Dani Vamos Didac Vamos Didac Toma Estoy jugando bastante mal Por cierto Vale Madre mía Siempre hace lo mismo Bien Nivel 12 para Didac Ya eh Madre mía Como aprende Didac Super rápido Seguro Segura que en la escuela También aprende muchísimo Hola vaya Porta Madado Madre mía Con la recuperación Y queda Didac Contra Rinoa Vamos a ver Quien gana Yo espero que gane Didac Que ha jugado muy bien En esas partidas Y vamos a ver Y esta va a ser la última Además Así que Buen golpe Didac Ahí está Vamos vamos Un es más Tienes que hacer ahora Para intentar echarle Tienes tres vidas Muy bien Didac Eso es Genial Ahí está Ya sabéis chicos Que Esto va a ser una miniserie Vale Va a ser cada 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 Un día cada semana De acuerdo Así que Ya sabéis Que si queréis Más Vale Cuando tenga más Amiibos Ya que voy a recibir hoy Unas cuantas Por ejemplo Ya sabéis que si queréis Podéis pedirme Que juegue Vale Que juegue con las Amiibos Madre mía Que Super punch De Didac Que le acabo de meter Ahí a Rinoa Ya ha ganado El equipo rojo Muy bien Didac Si señor Ahí está Didac salvando los muebles Y vamos a ver A que nivel suben Todos a nivel 13 Pues bueno chicos Lo vamos a dejar por aquí De acuerdo Casi 14 minutos de vídeo Espero que os haya gustado Este primer episodio Las figuras están ya a nivel 13 Y a nivel 14 Así que esto va rapidito Espero que os haya gustado Este episodio Dejadle like Y nos vemos Adiós